¿Qué pasa gente? ¿Cómo están aquí? Se entiende yo en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y antes de empezar con el vídeo les recuerdo que tenemos un sorteo en el canal de 10$ en gemas ¿Vale? Para participar Lo único que tienes que hacer sería estar suscritos al canal Ir a mi Instagram que lo tiene aquí abajo en la descripción Y seguirme y tercero mandame un mensaje por ese mismo Instagram Diciéndome que quieres participar Haciendo esto voy a entrar en el sorteo Y el ganador lo haré este sábado al igual que todos los sábados ¿Por dónde? Por historias de YouTube y por historias de Instagram Gente ahora sí vamos para allá con el vídeo Pero no sin antes decirle que el día de ayer subí dos vídeos ¿Vale? ¿Por qué lo digo? Porque muchos me dijeron que el segundo no les notificó ¿Vale? Simplemente notificó el primero y del segundo la mitad no se dio ni cuenta Así que gente les recomiendo pasarse a verlo Ya que ahí comentamos todo lo nuevo que van a sacar en Brawl Stars ¿Vale? Ya que comentamos en español la Brawl Talk por decirlo así ¿Vale? Ahora sí gente vamos para allá En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cosas que no dijeron en la Brawl Talk Pero que ya sabemos que saldrán 100% asegurado ¿Vale? Como puede ser la calidad de Vivi, su ulti y más cosillas como puede ser el cambio de balances que se viene Así que quédense hasta el final porque hoy viene un vídeo bastante interesante También bastante corto la verdad pero bastante interesante Perdonen por mi voz porque estoy un poquito malo ¿Vale? Pero vamos para allá Empezamos por la información que no se dijo del Brawler ¿Vale? Y que ya tenemos Tendrán un aspecto de cómo será el Brawler en juego ahora mismo ¿Vale? Aquí la tendrán Para mí está bastante yula ¿Vale? Mucho mejor que en las imágenes que habían sacado los de la Brawl Talk y demás Pero no sé ¿Vale? Hay algo que no me convence Demasiado normal a lo mejor ¿No sé? Podrían haberle dado un toque aún más único por decirlo de alguna manera Pero me gusta bastante ¿Vale? Es un Brawler que me llama la atención su aspecto Luego la calidad de Vivi será Que Vivi es el nuevo nombre del nuevo Brawler ¿Vale? Será épica como se suponía y como se llevaba prediciendo desde hace tiempo Como pueden ver seguro que tendrán imágenes ahí y demás De todos modos les pondré vídeos y todo sobre lo que vaya hablando Pero la calidad de Vivi ya está confirmado que será épica Con esto cerramos todo el ciclo Y ya luego pues tendrán que meter Podrán meter Brawler de la calidad que les dé la gana Porque es como si ya hubiesen metido un Brawler de cada rareza ¿Vale? Luego su ulti va a ser una burbuja de 1400 de daño Es como una burbuja de chicle Que tiene un alcance brutal Se puede recorrer todo el mapa gente Todo el mapa literalmente rebota de lado a lado Si lo tiras a lo mejor entre dos esquinas Puede bastar ahí rebotando un buen rato Y aparte traspasa a los enemigos Así que puedes aprovecharla para darle varias veces No como la ulti de Ricochet que aunque los traspase No puede darle varias veces ¿Vale? Aquí si si los traspasa puede darle varias veces ¿Vale? Esta burbuja así que está bastante chetada 1400 de daño por cada vez que le dé a un Brawler ¿Vale? Y les recuerdo que tiene un alcance de todo el mapa Espero haberles puesto algún vídeo ahí o alguna imagen del alcance que tiene Porque me ha sorprendido bastante No me lo esperaba para nada Luego Vivi también tengo que decir que será más rápida Cuando tenga la barra extra cargada Y mucho más lenta cuando la gaste ¿Vale? Cuando pegue algún golpe Y no tenga esa barra inferior Y su habilidad estelar será hacerla aún más rápida Se llama corredora ¿Vale? Esa habilidad especial Está bastante bien Pero dicen que la habilidad estelar no se nota demasiado ¿Vale? Yo espero que le pongan un puntito más ahí Porque ya que solamente va a aumentar la velocidad Cuando la barra esté cargada Que la aumente un pelín más ¿Vale? Que se note bastante como se nota la velocidad de Crow Frente a los demás personajes Eso sí Cuando tiene la barra cargada va a ser incluso más rápida que Crow Así que atentos porque este Brawler va a tener que saber usarlo ¿Vale? Va a haber que tener un poquito de habilidad Ahora gente vamos con los cambios de balance Porque ya han salido ¿Vale? Y bueno ha salido la información sobre ellos No los han metido aún Pero supongo que la actualización estará al caer Así que muy atentos porque probablemente mañana o pasado Yo creía que hoy la iban a meter Pero no Se ve que mañana o pasado ya estará Y si no a lo largo de esta semana Como predije hace unos días Bueno vamos con el cambio de balance gente Y solamente de aquí han tocado a Rosa y a Carl Habrá que ver si luego ya tocan alguno más Lo más mínimo Pero de principio estos dos son los únicos que van a tener cambios en la próxima actualización Como se sabía Rosa la van a bajar ¿Vale? La van a nerfear Y a Carl le dan un pequeño buff que no se va a notar tanto Pero que sigue siendo un buff ¿Vale? Ahora lo diré Bueno a Rosa le bajan el tiempo que dura su ulti El escudo ¿Vale? Que hace Se lo bajan de 4 a 3 segundos Recordemos que empezaron siendo 6 segundos lo que duraba esta ulti de Rosa Y la han reducido a la mitad Ven como esta valletada que muchos me decían que no Lo ven ahora La han tenido que bajar a la mitad Y también ¿Vale? No solo han dejado eso Que ya para mi Con solamente bajarle un segundo a la ulti Lo habían dejado bienísimo Pero encima ahora habrá que pegar 10 golpes en lugar de 9 Para cargar su ulti ¿Vale? Con lo cual va a ser un brawler que no veremos mucho en la próxima actualización Creo yo Y más porque el próximo brawler que vayan a meter ¿Vale? El brawler este que viene ahora Vivi Va a estar bastante bien ¿Vale? Que yo dije ayer que no lo veía Tan chetado como Rosa Y tan chetado como Rosa Que no va a estar ni de coña Pero sí que va a estar bastante bien Bastante chetado Y seguramente se lleve un nerf A esa ulti como mínimo ¿Vale? Porque es madre mía la ulti Y luego de Carl ¿Qué ha pasado con Carl? Pues que Ah vale espérate Que queda una cosa de Rosa ¿Vale? Que lo tengo por aquí apuntado Y es que han corregido un error que a veces Tú le golpeabas al enemigo Hacías la animación Y el golpe lo traspasaba directamente Y no le hacía daño Así que ahora lo han corregido Y sí Bueno lo van a corregir Y sí que vas a hacer daño Cuando des todos los golpes ¿Vale? Era como un efecto de animación Que estaba mal corregido Mal hecho Y lo han puesto bien Y ahora vamos con Carl Gente ¿Qué ha pasado con Carl? Pues que le han corregido Entre comillas Corregido No sé cómo decirle O le han mejorado Un pequeño retraso que tenía Al lanzar el pico ¿Vale? Cuando lo recogía Cuando a lo mejor Lanzaba el pico en plan boomerang Volvía Y tenía un pequeño delay Para volver a lanzarlo Un pequeño retraso Y pues Lo han reducido ¿Vale? Bajan el tiempo Para poder lanzarlo de nuevo Con lo cual es un pequeño buff Y esto hace que ataque antes Pues Carl ¿Vale? Ya de por sí Carl Lo han dejado bastante bien En la actualización anterior Y yo creo que esto Podía ser un problema A lo mejor es nada más Que te lo lance Nada más que te caiga el boomerang No poder lanzarlo Así que ahora va a estar muchísimo mejor Y nada más gente Hasta aquí los cambios de balance Y todas las nuevas cosas Que se han filtrado Bueno Que se han filtrado Que se han confirmado ya De Brawl Stars Y nada más Espero que me pongan En los comentarios ¿Qué opinan ustedes Sobre todo esto? Y yo estaré leyéndolos Como siempre Estaré dando mi opinión Al respecto De todo Cualquier duda gente Déjenla en los comentarios Saben que ayer Me pusieron muchísimos Que tenían dudas Sobre cuál iba a ser La ulti Y todo eso del Brawler Por eso Hoy les traigo Este pedazo de vídeo ¿Vale? De toda la información Del nuevo Brawler Y aparte Los cambios de balance Nada más Espero que les haya encantado el vídeo Y si es así Revienten el botón de like Suscríbanse para más Si lo comparten Se lo agradezco muchísimo Y Nos vemos en el próximo vídeo Gente Chao Chau 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 Gracias por ver el video.